En este momento estamos a la espera, seguimos a la espera, como dijo la ministra, parece que van a ser nueve meses para ver la situación, el arreglo del callejón. Cuando se dice nueve meses, ¿es poner a parir a la gente o qué? Parece que nos tienen pariendo, porque la verdad que la ministra vino y nos dijo, hasta dentro de nueve meses arrancamos con el proyecto de vivienda y los damnificados siguen esperando. A ver, en el callejón en estos momentos lo que sí he visto es que se está tratando de arreglar el problema de las aguas negras, el plan de emergencia que se utilizó en Villa del Rosario, pues parece que está dando resultado. Respecto a lo de la ola invernal, el derrumbe, pues el proyecto, el estudio ya llegó y estamos a ver a cuándo va a arrancar la administración, hemos hablado con la alcaldesa, ella pues está haciendo algunos toques para comenzar a arreglar esa situación, yo he estado pendiente de la situación, pero como dice el dicho, hay que esperar algunos días más para poder arreglar ese sitio donde fue el derrumbe, el cual se van a arreglar con gaviones y se va a reforestar.